El meridiano Díaz Arias nos trae información actualizada a esta hora. Sí, gracias por este nuevo contacto. Gusto saludarte en la emisión meridiana de Noticias Globovisión. Ya se realiza este encuentro multilateral. Hablamos de la vigésima primera cumbre del ALBA-TCP que se realiza en La Habana, Cuba. Más temprano, el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz Canel, recibió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros, precisamente en el Palacio de la Revolución, para asistir así a esta cumbre del ALBA-TCP. Cumbre importante que se da en un marco internacional complejo porque se da precisamente a pocos días de la denominada novena edición de la Cumbre de las Américas, donde precisamente las delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido excluidas por parte de la diplomacia norteamericana. Más temprano, hace minutos, declaró el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, desde el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, donde precisó que el ALBA-TCP es el camino de la unión y la liberación para los pueblos de América Latina. Vamos a reponer para ustedes de inmediato parte de las declaraciones del mandatario nacional. Bueno, un rechazo firme, contundente, absoluto, a la visión imperial que pretende excluir a los pueblos de las Américas. Los pueblos de las Américas no podrán ser jamás excluidos de ninguna reunión que pretendan llamar cumbre. Los pueblos de las Américas estamos hoy más firmemente que es nuestro destino. Nuestro destino es la unión, la unión, la liberación. Y el ALBA es el camino de la unión y la liberación de los pueblos. Así que bueno, vamos a tener un buen debate. Si hay algo democrático en el continente y en las Américas, es el ALBA. Bien, eran entonces declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que al referirse a la cumbre del ALBA, precisó el mandatario que es una unidad internacional de integración y de avance para América Latina. Recordemos que el ALBA-TCP lo conforman en 10 países y que para esta edición, la vigésima primera, pues tendrá a tres invitados internacionales. Es una información que está en completo desarrollo y que los acuerdos que se alcancen precisamente en esta instancia internacional cambiarán la dinámica económica de la región latinoamericana. Por lo pronto, nosotros vamos a devolver el presente contacto al estudio de Noticias Globovisión. Agradecemos el contacto a nuestro compañero Roseliano Díaz Arias. Momento de trasladarnos a las instalaciones de la Asamblea Nacional, porque allí se encuentra nuestra compañera Michelle Ágreda y nos tiene un reporte actualizado hasta ahora. Cuando son las 12 y 10 minutos del mediodía de este viernes 27 de mayo, pues estamos en vivo y directo desde el Salón de los Escudos de la Asamblea Nacional. Un saludo para ti, Carolina, que nos sintoniza a esta hora a través de la pantalla de Globovisión. En su emisión meridiana, pues nosotros nos encontramos en este espacio. Pues el día de hoy se realiza la conformación de una comisión para investigar crímenes contra Venezuela. Estamos hablando específicamente de magnicidio y posible invasión. Bien, amigos, mientras nosotros solucionamos problemas de esta transmisión, como saben, estamos en vivo para ustedes reportando desde la Asamblea Nacional venezolana. Nos vamos a trasladar a esta hora a la urbanización Las Mercedes, porque allí se encuentra nuestro compañero José Alejo Benítez y nos tiene también a esta hora un reporte. Efectivamente nos encontramos desde la sede de la Embajada de la Unión Europea en Venezuela, porque españoles, italianos y portugueses están denunciando las ocupaciones ilegales a sus negocios y vienen acá para buscar refugio. Vamos a conversar con Carlos Julio Rojas para que nos cuente un poco en qué consiste esta denuncia y qué exigen las autoridades. Carlos, bienvenido. Sí, hoy estamos frente a la sede de la Unión Europea para evidenciar cómo dentro de la oleada de invasiones los principales afectados han sido españoles, portugueses, italianos, que llegaron a Venezuela, lo dieron todo por este país, trabajadores y de un plomazo grupos armados con apoyos incluso del propio gobierno terminaron quitándole sus propiedades al nivel de que incluso hay un señor de origen italiano que terminó yendo preso por solamente el delito de defender su propiedad. Un 25% de las invasiones son hacia estas nacionalidades y sobre todo decir, ellos cuando te invaden la propiedad te argumentan, eres español, eres italiano, eres portugués, eres costarricense, de cualquier nacionalidad, eres un extranjero que viniste a mi país a robar, cuando la realidad es que estas personas dieron todo por el país, se convirtieron en un motor para el aparato productivo de Venezuela. Entonces, ante esto, a la Unión Europea primero le pedimos que atienda a las decenas, por no decir centenares de víctimas de invasiones de estas nacionalidades y que le brinden una atención jurídica. Segundo, que el Consejo de la Unión Europea se pronuncie en favor del derecho humano a la propiedad privada que está siendo violado drásticamente en Venezuela. Y tercero, que intercedan ante el gobierno de Nicolás Maduro por como se devolvió el Zambil de la Candelaria, también se le devuelva la propiedad a estos centenares de personas. Aquí hay españoles, un señor que tiene su restaurante al lado de la Cancillería General de la República, colectivos entraron y se lo robaron y él no ha podido tener acceso, incluso han terminado siendo agredidos. Y sobre todo una petición fundamental es que el Ministerio Público no ha empotado a una sola persona por el delito de invasión. Entonces, ¿qué queremos decir claramente? Que la Unión Europea le brinde asistencia a sus connacionales que están siendo afectados y lo han perdido todo. Llegaron a Venezuela con una mano adelante y otra atrás y se van igual, perdiéndolo todo. Y específicamente pedir también que vamos a visitar las embajadas de Italia, España y Portugal para pedir apoyo. El derecho humano a la propiedad debe ser respetado y le exigimos a la Unión Europea que visibilice este caso. Muchas gracias. En declaraciones de Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa de la Norte de Caracas, quien se encuentra en la Embajada de la Unión Europea en Venezuela para exigirle al Ejecutivo Nacional que dé respuestas sobre las ocupaciones ilegales que se han presentado a la comunidad de estas naciones acá en Venezuela. Ese es el aporte que tenemos y regresamos el pase al estudio. Adelante. Agradecemos este contacto a nuestro compañero José Alejo Benítez. Antes de hacer nuestra primera pausa, es importante también refrescar estos titulares que tiene preparado para nosotros el Semanario El Universal, precisamente para este fin de semana. Aquí leemos en parte en pantalla, buscando mercado, seguridad y financiamiento. Según el experto José Ignacio Guarino, de concretarse la venta de acciones de empresas del Estado, se abre una vitrina hacia América Latina con una oferta novedosa. Es uno de los principales titulares que podemos apreciar para los amantes del deporte. Como no, Nueva York, aquí se describe un poco qué están haciendo los equipos de la Gran Manzana, cómo están protagonizando un gran inicio de temporada. Esto y más en el Semanario El Universal.